Otro de los vicios es dolo. Acá les tengo que aclarar una cuestión. Dolo es una palabra que se usa en derecho en tres cuestiones. Dolo, cuando lo vemos desde el punto de vista del derecho penal, es el delito, es cuando uno actúa con intención de dañar. El dolo en materia de obligaciones es el incumplimiento deliberado de la obligación. Acá estamos viendo el dolo como vicio de los actos jurídicos. En este caso van a tener una definición que es larga y es toda aserción de lo que es falso, o sea, toda mentira, toda disimulación de lo verdadero y toda astucia, ardido, maquinación empleado con ese fin. Es decir, yo estoy engañando al otro. En el caso del error uno se equivoca solo. Acá hay alguien que está engañándome, alguien que quiere que yo vea las cosas de una manera que no son. Entonces, en este caso, yo le podría decir al juez, hubo dolo. Yo de verdad no quería celebrar este acto, pero para eso es necesario que se cumplan cuatro requisitos. Es decir, que sea grave, que sea importante el engaño, que sea causa determinante de la acción, porque el juez me podrá decir, bueno, acredite, si no hubiera me dio este engaño, usted celebraba el acto igual y si es así, no puedo invocar la nulidad. Otra de las cuestiones que es fundamental y que la van a ver también en nulidades es que haya causado un daño importante. Siempre, por este principio que les dije hace un ratito, de salvar los actos, es necesario que para que uno pueda pedir la nulidad se haya provocado un daño importante. Y el último requisito es que no haya dolo de ambas partes. Es una forma en la que la ley no quiere beneficiar si los dos fueron tramposos, ¿sí? El tercer vicio de consentimiento es la violencia. La violencia vista desde dos aspectos. La violencia física, yo le agarro la mano a una persona y lo hago firmar o le hago romper algo, es decir, es el empleo de una fuerza física irresistible. Y el otro caso es la intimidación o la violencia moral. En este caso van a ver que hay un concepto que es importante que traten de entender y aprender cada una de las palabras, ¿eh? Porque cada una nos aporta un elemento. Si decimos que la violencia, la intimidación es cuando se infunde en una persona un temor, pero ¿cómo? Por injustas amenazas, ¿sí? Entonces es infundir en alguien por injustas amenazas, un temor fundado. Corto aquí. Injustas amenazas. No es que yo le digo, mire, si usted no me paga, yo no le entrego el auto, porque yo a lo mejor ahí estaría ejerciendo un derecho que es el derecho de retención. Eso no sería una injusta amenaza, ¿sí? Tiene que ser un temor fundado. No es decir, bueno, mire, que si, voy a decir cualquier cosa que se van a reír a lo mejor, pero no es, miren que si, si usted no cumple, va a venir el cuco o va a venir, no sé, algo más moderno. Ya el hombre de la bolsa es un ejemplo viejo. Pero, digamos, yo voy a secuestrar a su familia o lo voy a matar o le voy a cortar una mano, ¿no? Entonces, por injustas amenazas, infundir. Por injustas amenazas, un temor fundado sobre la persona, sobre su honra, sobre sus bienes o los del entorno familiar o el entorno de sus afectos, ¿sí? Entonces, acá desgranen ustedes, desarmen cada aspecto de la definición que se les da. Terminando los vicios del consentimiento, pasamos a los otros vicios en general, que tenemos la lesión, la simulación y el fraude. Con respecto al tema de lesión, ustedes a lo mejor han visto en alguna oportunidad que había ciertos ordenamientos legales que trataban a la lesión objetiva y otros a la lesión subjetiva. ¿Por qué? Porque depende de qué aspecto estoy mirando. En la lesión objetiva lo que yo estoy mirando es lo patrimonial. Una casa que vale mil, la vendo a diez. Hay desproporción, hay lesión enorme, lesión objetiva o lesión enorme. La otra biblioteca jurídica hablaba del aspecto subjetivo. Es decir, va a haber una desigualdad. ¿Pero por qué? Porque alguien tiene una insuficiencia psicológica, ya sea por un estado de necesidad, por inexperiencia, por inmadurez, y la otra persona se está aprovechando de esa situación, ¿sí? Bueno, nuestra figura de lesión reúne ambos aspectos. Tiene que haber una desproporción y tiene que haber un aprovechamiento de esta situación de necesidad, de inmadurez de la otra parte. En este caso, se puede pedir la nulidad, invocando la figura de la lesión, pero también, como se trata de una desproporción, si la otra parte, la que se aprovechó, ofreciera restablecer la paridad entre las prestaciones, el acto se podría componer. Es decir, no es que, bueno, yo ahora me encapriché y quiero la nulidad igual. Si el otro ofrece que si la casa valía mil, no necesariamente va a valer mil, pero que vale novecientos, yo no tendría derecho para pedir la nulidad. Otra de las cuestiones es la simulación. La simulación puede ser absoluta cuando doy apariencia de un acto y en realidad no hay nada. Por ejemplo, simulo una compra-venta y no hay nada. Sigue estando en mi poder, pero va a figurar a nombre de otro. O puede ser relativa. Yo, en realidad, hago una donación gratuita y la hago figurar como una compra-venta. Entonces, quiere decir que ustedes van a ver que en el concepto de la simulación puede haber darse el carácter de un acto a otro, hacer aparecer como que se realizó un acto y no se realizó nada. Puede haber cláusulas o fechas que no sean sinceras. O se puede constituir un derecho en favor de alguien que en realidad no es aquel que de verdad va a ser el titular. El caso del testaferro, el caso del prestanombre. Yo, por ejemplo, compro una casa, pero una cuestión tributaria o lo que sea, no quiero que quede a mi nombre. Entonces, tengo un amigo que va a figurar él como dueño. Él me va a dar a mí un contradocumento. Es decir, es un papel donde va a reconocer que la verdadera dueña soy yo. Pero, ¿qué dice la ley? Como no quiere tampoco tramposos, si yo determinadamente le digo, bueno, devolverme mi casa. No, ¿qué casa? La casa es mía. Yo no puedo hacerle juicio a él mostrando ese contradocumento, salvo que, por ejemplo, yo tuviera acreedores. Entonces, no me beneficiaría yo con que quede en claro que ese bien lo tengo yo en mi patrimonio y que hubo una simulación, sino porque mis acreedores, gracias a ese contradocumento y pudiendo atacar ese bien, van a poder cobrar. O sea, no sirve para el beneficio de una de las partes de la simulación, pero si puede beneficiar a terceros, sí es válido. Y el otro vicio que nos queda es el fraude. En el fraude yo tengo, si ven, no recuerdo si en el apunte habla de acreedores quirografarios. Acredores quirografarios son los acreedores comunes, los que no tienen una hipoteca, algún privilegio que los ponga en una mejor situación para cobrar. Entonces, hay una máxima que dice que el patrimonio de una persona es la prenda común de los acreedores. Quiere decir que yo, por ejemplo, le presto dinero a alguien considerando que es una persona solvente, es alguien que puede hacer frente a sus obligaciones. Y de golpe esta persona empieza a vender sus bienes. Entonces, yo me preocupo porque cuando quiera cobrar no voy a tener de dónde. Mientras pueda hacer frente a sus obligaciones, yo no podría hacer nada. Ahora, si hay un acto, la última venta de lo último que tiene lo va a dejar en situación de insolvencia. O sea, no va a poder hacer frente a sus obligaciones. En ese caso, yo, acreedor, voy a poder pedir la inoponibilidad de este acto. O también si ya él venía siendo insolvente. Entonces, van a ver que los requisitos para que yo pueda pedir esta declaración de inoponibilidad por fraude va a ser que el deudor ya fuera insolvente o que ese acto lo ponga en situación de insolvencia y que mi crédito es anterior al acto que voy a atacar. ¿Por qué? Porque yo tengo que justificar que si yo, por ejemplo, le presté plata, fue considerando que él tenía determinado bien. Bien, si se la presté después de que lo vendiera, no tengo nada que argumentar. Y acá entonces van a ver que la inoponibilidad, ¿en qué consiste? Es decir, aclaro que en el apunte se desarrolla inoponibilidad acá al hablar de fraude, pero es una de las dos categorías o supuestos de ineficacia de los actos jurídicos. Entonces, cualquier pregunta que haya sobre inoponibilidad la ven donde estamos ahora, que es al hablar de fraude. A diferencia de lo que pasa con la nulidad, que es como, la vamos a ver seguidamente, pero el acto desaparece, el acto no existe, acá el acto es válido. Pero para este acreedor, al haber habido un fraude, va a ser como que no existe, salvo un supuesto. Perfecto. Tengo que aclararles entonces que yo tengo cuatro tipos de terceros. El deudor realiza un acto que va a involucrar a un tercero. Ahora, ese tercero pudo saber de la maniobra, pudo saber que este deudor, en realidad es lo que quería que yo no pudiera cobrarme. Entonces, va a ser de mala fe. Tercero de mala fe. Pero, puede ser que lo haya recibido como un regalo, como una donación, entonces es a título gratuito, o incluso le ha pagado algo, es a título oneroso. En estos dos casos, como este tercero formó parte de la maniobra, porque conocía la situación, la ley no lo va a proteger. Entonces, yo, acreedor, voy a poder cobrarme, por ejemplo, si fuera necesario ejecutar ese inmueble, porque para mí ese acto es inoponible. Es decir, para el resto del mundo, el acto existió, este segundo acto, el acto que voy a atacar. Para mí, no existe. Para mí, el bien sigue estando en el patrimonio de mi deudor. ¿Sí? El acto era válido, pero la ley no va a proteger a este tercero, que fue la pata, la otra cara de este acto. ¿Sí? Me protege a mí, que yo tenía un crédito anterior, y me va a dar la posibilidad de cobrarlo. Ahora, tengo otros dos terceros, que son los de buena fe. Es decir, no sabían que esta persona estaba obrando fraudulentamente. Ahora, si este tercero recibe el bien en forma gratuita, es decir, hubo una donación, acá también va a ser inoponible ese acto para el acreedor. ¿Por qué? Porque si bien la otra persona no fue cómplice, tampoco hizo una contraprestación. Él recibió un beneficio y no dio nada a cambio. En cambio, acá hay un acreedor que ya en su momento dio algo y todavía no está recibiendo su pago. Entonces, nos queda un último tercero, que es el tercero de buena fe, pero a título generoso. Es decir, una persona que, ignorando que este deudor estaba cayendo en insolvencia al realizar, por ejemplo, esa venta de su casa, la compró al precio que corresponde, no sabía absolutamente para nada de las intenciones de este deudor. Entonces, a él sí la ley lo protege y yo, acreedor, voy a tener que reconocer la validez de ese acto y no podré ejercer la acción de inoponibilidad y no podré pretender cobrar lo que sea de ese bien, porque en este caso sí voy a tener que aceptar que el bien salió del patrimonio de mi deudor. Pasamos entonces ya a ineficacia de los actos jurídicos. Como les dije, la parte de inoponibilidad acabo de describirla y en el apunte también lo tienen antes. Y vamos al centro de esta ineficacia, que es la nulidad. Importantísimo que aprendan y que entiendan nulidad, porque la vamos a articular tanto con, ya vieron que la hemos mencionado en las diferencias de los incapaces de hecho y de derecho y en todo lo que tenga que ver con lo jurídico es fundamental que se manejen con soltura al hablar de nulidad. El concepto de nulidad es la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto en virtud de un vicio existente al momento de su celebración. Cada parte de esta definición es importante, es una sanción de qué tipo legal y qué es lo que va a hacer, va a privar de sus efectos propios. Esto lo vamos a desarrollar más también cuando veamos forma. Hay situaciones en las que no va a surtir ningún efecto y situaciones en las que no va a surtir el efecto que se espera. Va a tener alguna consecuencia jurídica, pero no la propia de ese tipo de actos. Y el otro detalle importante es, ¿en virtud de qué? De un vicio que ya existía al momento de celebrar el acto, no por una causa sobreviniente, porque ahí yo tendré la posibilidad a lo mejor de extinguirlo por otra vía. Pero la nulidad quiere decir que el acto nace al mundo jurídico ya con un defecto que no le va a permitir sobrevivir o surtir los efectos propios. Van a ver también que hay una presunción, es decir, un criterio, perdón, de cómo se debe aplicar la nulidad. Por este mismo principio que les dije al inicio, que la ley, siempre el derecho va a tratar de que sobrevivan los actos, es necesario que la nulidad, que el vicio que determina la nulidad, cause un daño. Y además se dice que el criterio de aplicación para aplicar la nulidad debe ser con carácter restringido. Es decir, que en caso de duda voy a estar por la validez del acto, no por la nulidad. Tenemos dos clasificaciones de nulidad con la reforma del código que va a distinguir entre nulidades absolutas y relativas, que ya las hablamos en la alberincapacidad, y nulidad total o parcial. Entonces, como habrán visto, hemos visto en incapacidad, la diferencia fundamental entre nulidad absoluta y nulidad relativa es cuál es el interés protegido. En la absoluta es el interés de la comunidad, ya sea si se está afectando el orden moral o el orden público. Entonces, en este caso voy a tener una nulidad que va a poder ser pedida por cualquier interesado, va a poder declararle el juez de oficio. En la nulidad relativa, se acuerdan que lo que se protegía era un interés particular, por ejemplo, el de los incapaces de hecho. Entonces, solamente la va a poder pedir la parte protegida y el juez la va a declarar solamente a instancia de parte, no de oficio. El otro tipo de nulidad va a ser la nulidad total o parcial. Total es cuando todo el acto presenta el vicio, es decir, cuando el vicio impregna todo. Es esencial y no hay nada que se pueda rescatar. Y va a ser parcial cuando son determinadas cláusulas, hay algunos aspectos que se pueden quitar sin que por eso caiga el acto. Visto ya entonces las nulidades, nos queda solamente confirmación, que ya también algo les comenté al hablar de incapacidad. La confirmación es un acto jurídico que va a hacer desaparecer los vicios de otro acto. Por ejemplo, habíamos dicho el menor que es un incapaz de hecho, que realiza un acto y después lo confirma una vez alcanzada la mayoría de edad o lo confirman sus representantes. Entonces, solamente vamos a poder confirmar los actos realizados que adolecen, que tienen una nulidad relativa. Bueno, dejamos acá y varias de las cosas que hemos estado hablando en este audio son parte de la actividad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.